¡Nosotros los últimos estantes! ¡Los últimos estantes! La séptima división de River Plate se enfrentó a Tigre en River Camp y el millonario se llevó una victoria por 4-1 con dos goles de Fernández, uno de Lucero y uno de Cruz. Nosotros hablamos con Fernández quien convirtió el doblete. Felicitaciones por la victoria. ¿Cómo se preparaban ustedes para esta primera fecha y para toda la temporada que viene? Bueno, gracias. No, nos preparamos como siempre, nos preparamos en la semana, escuchando al técnico, alentándolo entre nosotros. Pero bueno, por suerte pudimos ganar y se dio el resultado bueno. Bueno, los felicito. ¿Qué les dice el técnico cuando ganan, cuando pierden? ¿Cómo los alienta a seguir y a poder empatar, ganar un partido? Siempre nos dice lo mismo, si ganamos o perdemos. Pero bueno, siempre es más lindo ganar, ¿no? Pero casi siempre es lo mismo, los mismos jugadores, la misma tática, todo. ¿Y cómo te sentiste cuando marcaste el gol? Bien, contento, porque siempre es lindo hacer goles. Pero nada más contento por la victoria. Bueno, genial. ¿Y cómo viste el partido en general? ¿Lo viste bien? Sí, creo que estuvimos bien. La cancha no estaba muy buena para jugar, pero nosotros por suerte tuvimos la pelota, movimos bien y así se dieron los goles. Buenísimo, muchas gracias. ¡Gracias!